El gargón mal La copa barraza Necesito un trago fuerte Para poderles cantar Hace falta un camarada Que siempre han de recordar Joven sencillo y sereno Mi compa Elgar Guzmán Mayo lo miro nacer También lo miro partir No alcancé a felicitarte Te miraré desde aquí Madrecita de mi vida Quiero verte sonreír El día en que me recuerden Hagan fiesta No me lloren Truenen, descarga, hacer Sigan de frente plebones Toquen norteños y bandas Mis corridos y canciones Tío grande si me escuchas Fue un ejemplo para mí No pude seguir sus pasos No me dejaron seguir De Jerem y de mi niño No me pude despedir A mi padre y mis hermanos Desestogando una pena Solo soy un eslabón Sigue fuerte la cadena Orgulloso siempre estuve Entre su sangre en mis venas El día en que me recuerden Hagan fiesta No me lloren Truenen, descarga, hacer Sigan de frente plebones Toquen norteños y bandas Mis corridos y canciones Cargas de R Corrido de Edgar Guzmán Viejos